Este lunes el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, la titular de la Secretaría de Salud Mercedes Juan, el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador Fausto Vallejo realizan una gira de trabajo en el municipio de Buenavista donde pondrán en marcha las jornadas médicas. En las primeras horas del domingo en el municipio de Tumbiscatío elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ubicaron a Nazario Moreno con la intención de aprenderlo, pero este agredió a las fuerzas federales las cuales tuvieron que repeler la agresión dando muerte al presunto delincuente, confirmó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Montalejandro Rubido García. La Asamblea Estatal del Partido de Acción Nacional en Michoacán inició con la participación de 81 de las 91 delegaciones, por lo que se dio el quórum legal para el proceso en el que se usó un sistema electrónico de votación que, dijeron, garantizó la transparencia del resultado. El ex portero de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, fue presentado este lunes como nuevo director técnico del club. Comiso, de nacionalidad argentina, fue portero del cuadro local durante varios años e incluso obtuvo el único título moreliano en la primera división en el año de 2001. Llega a Morelia por segunda ocasión el Festival Medieval Morelia que promete ser una experiencia única en la que se recrearán las justas a caballo, danzarinas, música, tradiciones, comida, arquería, entre muchas otras actividades medievales. La cita será este 15 y 16 de marzo próximos en el Jardín del Centro de Convenciones. Tras cuatro meses de toma de las oficinas administrativas, finalmente el Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de la Salud de Michoacán logró la destitución del director del Hospital General de Zamora, Sergio Navarrete Peña, por presuntos malos manejos, prepotencia y corrupción dentro del nosocomio, informó la dirigente sindical Guadalupe Pichardo. Este lunes espera tiempo variable en Michoacán por la constante entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico e interacciona con la corriente de vientos máximos en la altura y un canal de baja presión que se localiza al interior del país. Estos sistemas meteorológicos generan temperaturas calurosas por la tarde y la posibilidad de lluvias ocasionales dispersas.